Bueno, Boditec es la cadena de centros de acondicionamiento físico más importante de Latinoamérica. Actualmente contamos con 98 sedes a nivel país y lo más importante que creo que uno hace al ingresar a Boditec es tratar de transformar su vida. Creo que es el core business de nuestro negocio. El deporte es salud y regalar salud es lo mejor que le puedes dar a mamá en su mes. Bueno, Boditec en este mes, para el mes de las madres, ha tirado la casa por la ventana. Para el día de hoy hasta el 30 de mayo, tenemos una promoción donde está el 50% por inscripción. Estamos hablando alrededor de un descuento de 140 mil pesos aproximadamente para que puedan venir todas las madres a entrenar. Y también tenemos un regalo especial para aquellas personas que le quieran regalar ese tema de entrenamiento y salud a sus madres. Un lugar para mejorar nuestras habilidades y cuenta con acompañamiento para todos los deportistas. Bueno, Boditec es la cadena de centros de acondicionamiento físico más importante de Latinoamérica. Actualmente contamos con 98 sedes a nivel país y lo más importante que creo que uno hace al ingresar a Boditec es tratar de transformar su vida. Si quieres quedar como el mejor hijo, regala bienestar. Boditec te espera.